¿Qué se tienen como referencia para iniciar esta jornada de la comunicación? Para peinarlo completo. Así también tenemos en Los Ríos, Anamulla, San Martín, Los Rosales, La Florida, pero también estamos en San Rafael de Yuma, Boca de Yuma, Valle Ibe, en Nisibón con todas sus sesiones, en Bávaro. El día de hoy vamos a trabajar Friusa, el Ejecutivo, vamos a trabajar también Monteverde, Matamosquitos y Brisas de Bávaro. ¿Y la cantidad de vacunas que hay? La vacuna tenemos nosotros alrededor de 80 mil dosis, tenemos una meta de unos 58 mil perros y 11 mil gatos, para alrededor de unos 69 mil es la meta y vacuna tenemos alrededor de 80, 85 mil dosis. Sí, para la gente que no pueda contactarse con la brigada, sea porque esté trabajando, esté cerrada la casa cuando vaya, ¿a qué sitio pueden ir? ¿Aquí a la DPS o en qué lugar? El puesto de la DPS es un puesto fijo, donde la gente todos los días trae su perro y su gato a vacunar, en el día de hoy han venido varias personas, en el día de ayer siempre vienen. Está abierto el puesto hasta que nosotros estemos aquí, que todavía a veces a las 7 de la noche, a las 8 estamos aquí trabajando, recibiendo, preparando el informe, porque hay que hacer un informe diario de todo lo que se vacuna en el día de hoy. Tenemos que enviar ese informe a Santo Domingo y nos quedamos un buen rato después de las 5 de la tarde. El puesto permanece y también al día siguiente, si se le quedó, al día siguiente usted puede venir aquí al puesto, puede vigilar, observar para cuando pase una de las brigadas por su sector, porque el sector que se trabaja hoy, mañana se envía otra brigada a hacer un recorrido para lo que le haya quedado, alguna casa, se van marcando las casas donde no se ha vacunado para saber que en esa no se vacunó. Por eso tenemos un supervisor para cada 10 brigadas, este supervisor va a chequear todo el sector donde trabajaron esas 10 brigadas y va a ver la casa donde no se vacunó, va a investigar la razón y conversa con los dueños y coordina para vacunárselo al otro día. Gracias, doctor. Siempre el llamado a toda la población a que estén atentos, que abran sus puertas, que sepan que tienen que agarrar sus perros, sus gatos y que no lo dejen sin vacunar. Nosotros no tenemos casos de rabia en la provincia y queremos permanecer de ese mismo modo, que no tenga que contarnos en ningún caso de rabia en humanos. El doctor Juan Bautista Polo de la Rosa, de Salud del Ambiente, en la Dirección Provincial de Salud, ha compartido con nosotros sobre el inicio de esta jornada de vacunación canina. Continuamos, si usted no le canta. Gracias, doctor. Gracias, doctor.